Música Si ustedes lo están pasando bien con un aullo suficiente en mi reto Música 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 No hay niña de afuera que es un dedo fin o me va a pasar. Ahí se va, y te lo diría, y te lo diría, que te coge al calentón, que te pongo a pelear. Aquí se va, y te lo diría, y te lo diría, que te coge al calentón, que te pongo a pelear. Te falta el corazón, y te falta el corazón, y te falta el corazón, y te falta la felicidad. Una cosa es que se vaya, y otra cosa es que se venga, y otra cosa es que se venga. Aplausos para todos los artistas que están aquí, un aplauso, que yo me lo bendiga, y que esta unión siga creciendo, por seguir defendiendo la música cubana a nivel mundial. Aplausos para la música cubana. 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 Dime aquí. 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 Dime aquí.